Bueno, hoy tengo una importante concentración, me parece que el sentimiento es de indignación, es de rabia por un gobierno que está atacando a los sindicatos, por un gobierno que está maltratando, que actúa autoritariamente, que negocia autoritariamente, que no negocia, que actúa arbitrariamente, que desconoce los derechos de la paritaria. Paritaria docente hay una sola, donde Anzafe, el gremio mayor, el gremio mayoritario, no puede haber paritarias divididas en dos, entonces tiene que ir a resolver la paritaria docente. En segundo lugar, ataca al sindicato, pero este ataque a Anzafe, no es un ataque a Anzafe, ataca a todos los sindicatos que los quiere obedientes, sumisos, disciplinados, para poder desplegar después las políticas de ajuste que tienen planteadas para después de las elecciones. Por eso esta respuesta, nosotros no estamos exigiendo cosas que no tengan que ver con nuestros derechos, pedir un salario por encima de la línea de pobreza es un derecho y no un privilegio. Pedir que los pagos sean con sumas remunerativas es un derecho y no un privilegio, porque eso garantiza una mejor obra social y también que hoy está muy deteriorada y garantiza la atención a los compañeros jubilados para que la caja de jubilaciones no se deteriore y no se desfinancie. Pedir aumento del presupuesto educativo significa garantizar que escuelas como esta puedan tener los sanitarios y las reparaciones, porque hace ya más de 7 u 8 meses que el gobierno no le da respuesta. Es reclamar mejoras en la infraestructura y en los edificios, es reclamar los cargos necesarios y es reclamar que se hagan cargo de las 100.000 estudiantes que no tuvieron ningún tipo de respuesta durante la pandemia. El gobierno desplegó una política de ajuste en el 2020 donde nos negó los aumentos. La inflación no para de crecer. Nosotros decimos que los precios, que la carrera de precios entre salario y precios, que la carrera esa claramente la están ganando los precios. No queremos seguir perdiendo poder de compra, no queremos seguir perdiendo derecho. Y que aumente el presupuesto educativo porque eso tiene que ver con toda, con toda la política global. Esperamos que hoy sepan nuestros paritarios que están negociando acá, que esta es una movilización que tiene que ver con que sepan que pueden negociar desde una posición de firmeza que hay un gremio que los sostiene y los apoya, como hicieron en Rafael y como hicieron en muchos lugares de la provincia. ¿Qué situación se puede dar en las paritarias, teniendo en cuenta que se está pensando a largos meses y el salario se va deteriorando mes a mes? Así es, por eso nosotros insistimos y dijimos que la cláusula gatillo permitía resolver una parte, no toda importante ese problema. Nos explicaban que ellos tenían una forma superadora de la cláusula gatillo. Lo que vimos es que durante todos esos años nos mantuvieron siempre por debajo de lo que era el costo inflacionario. Entonces tiene que haber un método que mientras la inflación sea alta, la cláusula gatillo más los aumentos de recuperación salarial es el mejor instrumento para evitar seguir perdiendo. De lo contrario, estos acuerdos cada 4, cada 5, cada 6 meses, lo único que hacen entre ese impas es hacer que nuestro poder de compra, el poder de los salarios se viva deteriorando. Y los docentes, los trabajadores del Estado, somos un aporte importante para dinamizar la economía en esta provincia. Porque de lo contrario, no hay consumo interno, no funciona el almacén, no funciona la despesa del barrio, se deteriora todo eso. Y le decimos al gobierno que sea duro con los poderosos, que sea duro con aquellos que tienen el poder y que deje de amenazarnos y de tratarnos. Porque hasta ahora ha sido duro con nosotros y muy blando con los sectores que le ha ido muy bien en este marco de crisis. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gustavo Terés, AMSAFE Rosario.